Muy bienvenidos a todos, estamos en un nuevo vídeo Y bueno chicos, hoy os traigo una nueva review Un nuevo unboxing de un portátil El cual, la verdad, me ha sorprendido muchísimo Ahora os voy a enseñar algunas cosas de las que tiene Pero vais a ver que es súper, súper fino Es muy pequeñito Y la verdad que mola muchísimo Porque, digamos que con este tipo de portátiles El hecho de transportarlos o irnos a otro lado Con la potencia que tiene Va a ser increíble Ahora os lo enseñaré mejor, pero a mi lo que más Flipando me ha dejado, por decirlo de alguna manera Sería lo finito que es La verdad, tiene una pantalla que es que Es súper fina, ahora os lo enseñaré mejor Pero bueno, estamos hablando del portátil GS63VR Que sería exactamente igual que el GS73VR Lo único que cambia, pues sería el tamaño El 73VR sería un pelín más grande Ahora os especificaré un poquito más Acerca de estos dos portátiles Pero bueno, para que os hagáis una idea Son exactamente iguales, lo único que uno es Un pelín más grande de tamaño, pero sigue siendo igual de fino Y otro pues sería un pelín más pequeño Otra cosa también que me gustaría comentaros Como ya sabéis, es VR Y digamos que nos permite Y está capacitado el portátil Para poder conectar la gafa de realidad virtual De esa manera podremos jugar en cualquier sitio La verdad que es increíble, ¿no? Porque imaginaos El portátil no pesa casi nada Ahora os diré lo que pesa Pero vamos Con una mano lo podéis tener así Fijaos que es que no pesa nada De esta manera Os lo podéis llevar donde queráis Podéis conectar la gafa de realidad virtual Con los amigos Podéis echarle unas partiditas Y está muy muy chulo Vamos a pasar a encender un poquito El portátil Para que veáis un poquito Pues como sería La verdad que está súper chulo Como estoy viendo por aquí ya El teclado Ya se empieza a iluminar Y eso es algo que me gusta muchísimo Además fijaros que tiene Todo tipo de colores Y cuando estoy jugando de noche Pues para no equivocaros de tecla Imaginadlo Que le dais ahí a otra tecla Y no sabéis ni que estáis escribiendo Pues con este teclado La verdad que al ser tan bueno Y al tener tan buena iluminación Va a hacer que en cualquier momento Veáis cada tecla Que estáis pulsando Vamos a iniciar ahora mismo Sesión por aquí Como estáis viendo Para que veáis Ya está el portátil encendido Se enciende súper rápido La pantalla que tiene este portátil Chicos La del 63 VR Sería de 15,6 pulgadas Y la del 73 VR Sería de un total de 17,3 Como veis Se diferencian de muy poquito Y básicamente Las características son lo mismo Lo único que se cambia un poquito Sería el tamaño Y poquito más Para que os hagáis una idea De lo que pesa El GS73 VR Pesaría un total de 2,5 kilos Muy poquito 2,5 kilos Y el GS63 Pesaría un total de 1,8 kilos Son muy muy parecidos Como digo Y la verdad que Es que no pesa nada Es muy muy fácil de llevárnoslo Al ser tan pequeño Muchas veces nos pensamos Que una cosa más pequeña O más finita Puede ser peor Que otra que sea más grande Pero es totalmente al contrario En este caso chicos Este portátil viene con una GTX 1070 Es una gráfica muy muy buena Muy potente Y la verdad que Os va a permitir jugar A cualquier tipo de juego En cualquier momento Va a ir super fluido Y eso está muy pero que muy bien También viene con el sistema operativo De Windows 10 Vamos a pasar con más características Del portátil chicos Como podéis ver El teclado que nos trae Sería de SteelSeries De los mejores que hay para portátiles Y por otro lado Viene con una RAM DDR4 Que sería ampliable Hasta un total de 32 GB El disco duro sería de 2 TB Y también nos incluye Uno de 512 GB de SSD Lo cual nos va a permitir Que el portátil sea super rápido Cuando lo arranquemos El portátil va a tener capacidad Digamos para todo Porque tiene muchísima memoria Y eso nos va a permitir Que podamos instalar bastantes juegos Descargar un montón de películas Y está muy muy bien También chicos Nos trae diferentes entradas USB Tendría para 3.1 3.0 Y 2.0 O sea va con la última Así que el portátil Ya os digo No os va a faltar de nada Con este portátil Lo trae todo Y está genial También tiene el software Naimi Para poder personalizar Los diferentes ajustes Y sacar un mayor rendimiento Al sonido Al ser tan fino Podríamos pensar Que el portátil Se puede calentar muy rápido Pero esto no sería un problema Ya que tiene 3 ventiladores Y 5 GB Que refrigeran de manera separada La gráfica y el procesador Y sería muy muy eficiente Para que de esta manera El ordenador Nunca se llegue a sobrecalentar Como habéis podido ver chicos Un portátil muy bueno Muy pequeño Muy finito Sobre todo Que es lo que más me gusta Pero no solamente Nos quedemos con lo estético Sino que con todo lo que trae Va a tener muchísima potencia Para poder jugar A cualquier videojuego Ver películas El sistema de audio Ya os he comentado Es muy muy bueno Así que Para jugar a los juegos Que necesitamos escuchar mejor Digamos los pasos Los tiros Cualquier cosita Nos va a ir muy pero que muy bien Así que sin más De verdad Espero que os haya encantado Ya sabéis Tenéis toda la información En la descripción Como siempre Podéis echarle un vistazo Por si queréis ver más cosas De este portátil Pero ya os digo Un portátil de 10 Que podéis llevarlo En cualquier momento A cualquier sitio A eventos A casa de los amigos A cualquier sitio Podéis llevarlo Así que sin más Espero que os haya gustado Muchísimo el video Si queréis más videos De este estilo Enseñando portátil Diferentes cositas Ya sabéis Dejad un gran like Suscribiros para más Y nos vemos En el siguiente Adiós